En medio de la desesperación, señores moradores del barrio Los Cartones en Montellano, Puerto Plata, piden que el presidente acuda a ayudarlos, ya que las autoridades locales se olvidaron de su existencia por la falta de agua potable, el peligro de los desbordamientos causado por la crecida del río de la comunidad y los focos de contaminación allá. Luis Alberto Fernández nos amplía. Los diversos problemas que enfrentan los comunitarios del barrio Los Cartones de Montellano han llegado al tope, según nos cuentan, ya que dicen que las autoridades los han desamparado solo dejando promesas incumplidas, mientras que cada día se les complica más para sobrevivir. Nosotros queremos, presidente, que no nos abandonen como nos han abandonado. Nosotros somos de estos partidos y siempre hemos sido que esto nos quede en el olvido como nos han dejado, presidente. Nosotros contamos contigo porque tengamos hijos, que tengamos que comprar leche, pampa, pagar casa. Da pena que estos otros barrios no tengan agua suficiente y quieren cobrar el agua. Quieren cobrar el agua. ¿Y cómo le vamos a pagar agua si tenemos que comprar cada 500 pesos por un tanque de agua? Y de esa agua, de ese río, que aquí por eso es que la enfermedad no se acaba. El temor ante las crecidas del río Camú vive dentro de estas personas cada día, ya que los derrumbes han destrozado algunas viviendas en ocasiones anteriores y temen un día suceda lo peor con sus vidas. Cuando el río está corriendo, que hay en Caramá ese uno. Yo soy un quieto de vieja, ya de 72 años, y yo no puedo ya esto. No ha venido nadie. Nosotros queramos que el presidente de la república se entere de esta situación, porque nosotros aquí estamos huéfanos. Nosotros somos huéfanos. Le hemos mandado cartas, le hemos mandado invitación al gobernador provincial de Puerto Plata y no ha venido de nosotros. Entonces este martito gobierno, si no le hace huelga, no le hace nada a nadie. Entonces desde que tú haces una huelga viene el cuerpo represivo de la policía a caerte encima. O sea, que tú quemas una goma. Entonces aquí viene que quemar una goma, aquí hay que prender el fuego a este país. En un reporte especial desde el municipio Montellano, provincia de Puerto Plata, para NCDN, Luis Alberto Fernández.